Hola, a continuación presentaremos la asignatura Diseño de Plantas Industriales. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial y tiene como prerequisito la asignatura Procesos de Manufactura. Es prerequisito de la asignatura Planificación y Control de la Producción. Su relevancia reside en que permite proponer un diseño de plantas industrial para una producción eficiente, cumpliendo con los estándares de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de presentar un diseño de planta industrial que logre una producción eficiente, con comodidad, seguridad y protección del medio ambiente, acorde a la naturaleza y circunstancia de la industria, aplicando la metodología de distribución de planta en cualquier tipo de empresa, interpretando los indicadores de evaluación de alternativas de distribución de plantas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por segura que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.